La calidad de nuestras conversaciones condiciona la calidad de nuestras relaciones. Tal es el poder del lenguaje, magnífica disgresión del coach Rafael Echeverría que comparto. Hablar de coches, de fútbol, de moda, puede servir para un primer acercamiento, para romper el hielo. Pero para lograr nuestros objetivos, bien sea crecer en relaciones, en conocimiento o en negocio, lo primordial es saber escuchar y empatizar, porque habremos logrado lo más complicado, la confianza de nuestro interlocutor. Entonces será a partir de ahí cuando las conversaciones se vuelvan ricas, porque nos hablarán de sus miedos, de sus éxitos, de sus anhelos, de sus fracasos, de sus ilusiones, en definitiva, de sus confidencias. Y podremos aprender, querer o negociar.